récord man word tv televisión para todo el mundo desde el cañón del condena aquí escalando y estamos vamos con todo el combo de la familia romero es como fuera de la familia es parte de la familia de nosotros de montaña la familia de nosotros de montaña y lo queremos mucho entonces aquí seguimos otra vez vamos a hacer el intento para la salida aquí de la hora vamos a ver la parte final de la ruta integral en el cañón del condena bueno amita perfecto relájese tranquila tranquila esa es son malas suaves no se ponga tensa perfecto perfecto esa es esa buena laurita esa esa relájese tranquila y eso suelta el cuerpo suelta el cuerpo relájese que no esté tenso el cuerpo relajadito como una arañita eso récord man word tv televisión para todo el mundo desde de eso ya la corona y la hora romero escalando en los aquí disfrutando aquí disfrutando la escalada i